Quiero saludar a los habituales seguidores de este sitio agradable de la música que lo es la Casa del Ritmo y desearles lo mejor para el próximo año a todos los que visiten este lugar. Muchas cosas buenas, amor, paz y bueno pues éxitos en las vidas privadas de todos ustedes. Gracias.